Fíjense ustedes y ya van a ver en estas imágenes donde un hombre literalmente se agacha para ponerle el celular abajo a una mujer que andaba con vestido. Según los expertos, esto obedece a la alta exposición que tienen los varones a la pornografía. Muy cerca del edificio del Correo de San José, un hombre tuvo la osadía hasta de agacharse para grabar a una joven que iba con un vestido. Las mujeres lo tienen clarísimo, la vestimenta no puede justificar jamás semejante atropello a la intimidad. Una mujer puede andar desnuda, si quiere, porque si lo puede hacer que lo haga, pero el respeto, o sea, eso se enseña en la casa. Uno siente muy feo, uno como mujer, porque la verdad es que las mujeres, nosotras nos vestimos a como nosotros nos sentimos mejor, pero es que los malinterpretan, ya dicen que uno anda provocando, que uno anda en riesgo y todo. La verdad es que es muy feo. Yo soy una que a mí algo me hace, ya yo me defiendo, yo guardo a mí algo y me hace aquí una foto, sí, pero eso es muy feo. Los expertos aseguran que este tipo de comportamiento se debe a la alta exposición a la pornografía. Ahora la gente con la tecnología ha accesado más al internet y hay mucha información pornográfica. Ese bollerismo hace que yo me excite solamente con ver y ya si se pone una persona al desnudo ya no va a funcionar, no hay una erección, no hay una excitación, porque ya se llevó a ese plano de la perversión. Entonces necesitan tanta adrenalina y tanto estímulo sexual que se desbordan y por eso pasan viendo en la calle a cualquier mujer, pero de una vez como sujeto sexual y como la toco y por eso andan excitados y no controlan esos impulsos y van a ir a buscar como sacar videos y fotos. La ley ve apenas como una contravención a este tipo de situaciones. Sin embargo, y dependiendo del comportamiento posterior a la grabación, el asunto cambia. Si ese acto se materializa llevando el video, por ejemplo, a una red social, ya podríamos estar hablando de una difamación también porque se hace pública esa intimidad de la persona y dependiendo de lo que hable y dependiendo de lo que diga, podría incurrirse en otros delitos. Si pasa esa persona de simplemente filmar a tocar, ya podríamos estar frente a una contravención, que son tocamientos, pero si se hace con violencia y hay agresión sobre la persona, entonces ya podríamos estar hablando de un delito también de otra naturaleza que va relacionado con esa agresión sobre la otra persona. La violencia con que actúan este tipo de agresores a la intimidad puede ir en aumento. Una persona de querer tomar solo una foto y de tocar en la calle, ya se dio el permiso, ya pasó el umbral del irrespeto, de ahí a que le haga un daño directo es un pasito muy corto. Entonces sí estamos en riesgo todas las mujeres caminando por nuestras calles de la vida, que un agresor así se exite más de la cuenta y no controle, cuando nos damos cuenta es una tonta, una violación o un golpe maldado y hasta pueden matar a la persona que la están violentando sexualmente. La violencia con que actúan este tipo de agresores a la persona que la están violentando sexualmente.